supervivencia un estilo de vida vamos a hablar de este tema con rafael verdugo él es el director ejecutivo de la asociación colombiana de supervivencia rafael bienvenido a nuestro programa y cuéntanos por qué es tan importante para el empresario del turismo entender la supervivencia desde una visión gracias por la invitación y es fundamental que todos los empresarios tengan una visión amplia con relación al tema de supervivencia dado que en todas las actividades de turismo naturaleza existe ese factor de riesgo y es el imprevisto el no calculado el no esperado una tormenta eléctrica una lluvia un deslizamiento cualquier situación que obligue al guía de turismo u operadores a entrar un estatus de supervivencia por eso es fundamental la formación para todos ellos y así minimizar todo este tipo de riesgos y situaciones que se podrían presentar en cualquier actividad turística de naturaleza de aventura es súper importante que el empresario entienda la relevancia que tiene hoy en día la supervivencia dentro de la oferta turística hablanos más de este tema bueno en la medida que los empresarios en particular operadores y guías de turismo tienen una mayor formación en primeros auxilios rescate primer respondiente y supervivencia pues van a tener un know-how mucho más un copioso más poderoso ante los demás operadores que no tengan las mismas formaciones entendamos que todos estos conocimientos hacen que el turista sienta mayor confianza mayor tranquilidad cuando contrata los servicios de los empresarios y es la invitación que hace la asociación colombiana de supervivencia siempre para estar en procesos de formación en todos los países que nos están acompañando en cada una de las transmisiones bueno que conocimiento debe tener un guía de turismo y un operador de turismo para estar muy bien en el tema de supervivencia bueno acabo de hacer una pequeña mención y es que para toda la parte de supervivencia deben tener conocimientos de cómo se monta un refugio cómo se hace fuego cómo se hace cómo se prestan los primeros auxilios en caso de una inmovilización una inyección pero más que todo la visión de gestión y previsión ver antes de que se presenten todos estos tipos de situaciones de emergencias de posibles accidentes preverlos prevenirlos y estar capacitados para atenderlos esto hace parte de los principios de un turismo de talla mundial o de talla internacional que es a lo cual estamos apuntando con todo este tipo de conocimiento y aporte que le estamos brindando a todos los empresarios de negocios en tu mundo bueno qué recomendaciones le das tú a los empresarios para que su oferta sea muy copiosa como tú lo dices y muy importante y muy segura bueno desde esta misma visión de supervivencia un estilo de vida ellos pueden verlo como una nueva oportunidad de negocio no solamente es el avistamiento de aves es la cabalgata el rapelo cañonismo o cualquier otra actividad la supervivencia como un concepto recreativo y no emergencia también se convierte en una nueva oportunidad de una nueva oferta para que todos estos empresarios puedan abarcar muchos más muchas más oportunidades de negocio con sus clientes o turistas o red fidelizar y tener un nuevo servicio dentro de su abanico de oferta de esta manera pues ellos van a tener mucha mayor capacidad y más oportunidad para captar nuevos clientes rafael y cuéntanos cómo pueden acceder los empresarios y guías de turismo a este tipo de ofertas y cursos bueno pues nos pueden contactar a la asociación colombiana de supervivencia en nuestra sede es colombia y tenemos capacidad de desplazamiento a cualquier país de latinoamérica o iberoamérica y de esta manera podemos acompañarlos bien sea de manera virtual presencial a través de asesorías de cuáles son este tipo de conocimientos bien sea por cursos o talleres y entrenamientos para que sus guías de turismo sus operadores tengan mayor conocimiento mejor formación y de esta manera pueden brindar un mejor servicio a todos sus clientes nos pueden seguir en las redes sociales en facebook e instagram asociación colombiana de supervivencia o al número telefónico colombia más 57 318 806 8255 muy bien rafael muchísimas gracias por todo este conocimiento que nos aporta gracias a ustedes y que tengan una excelente jornada muy bien amigos esto es turismo en negocios en tu mundo inspiración para la acción consciente